Hola a todas, mi nombre es Marixa Alarcón, sean todos bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo este videíto acerca de cómo difuminar sombras para principiantes. Esta fue una petición, así es que yo con mucho gusto les decidí recrear este videíto, espero y les guste. Así es que si eres nuevo a mi canal, por favor no olvides de suscribirte y de darle like a este video. Estos son mis consejitos de la manera que yo lo hago, que a mí se me hace fácil. Así es que si quieres saber cómo aprender a difuminar sombras, invito a que te quedes mirando este videíto. También me gustaría invitarles a mi canal de vlogs, también tengo un canal de vlogs por si es de su agrado. Les invito a que vayan a mi otro canal. Mi canal de vlogs se llama Marixa Alarcón Vlogs, para que vayan allá y me conozcan más. Así es que sin nada más que decir, vamos a comenzar con este videíto. Y si les gusta, por favor no olviden de suscribirse y de darle like a este video. Se los agradecería mucho. No se les olvide de comentar qué otro tipo de video les gustaría. Con mucho gusto lo tendré en el siguiente videíto. Vamos a comenzar. Vas a necesitar un eyeshadow primer. Puede ser, ya sea, este, yo tengo este de Urban Decay o uno de Milán y puedes ocupar uno de farmacia. No tiene que ser específicamente una marca en especial. Cualquier marca que tengas, si hay demasiados, este, productos de farmacia, económicos, de alta gama, no importa. Simplemente sí te voy a recomendar que utilices un primer para las sombras. Entonces vamos a estar usando este eyeshadow primer. El día de hoy voy a estar ocupando este eyeshadow primer de Urban Decay. Y lo vamos a estar aplicando en nuestros párpados. Este, unas personas me preguntaron acerca de que si necesitaban o no necesitaban, este, el eyeshadow primer, este, para aplicar tus sombras. Yo les recomendaría que sí. Porque si no te aplicas un eyeshadow primer en tus párpados antes de aplicar tus sombras, durante el transcurso del día, puede ser que empiece tu párpado a estar grasoso. Sí les recomendaría que utilicen un primer, un eyeshadow primer en sus párpados antes de aplicar tus sombras. Eso también va a ayudar a que tus sombras te duren lo más posible. Y también que la pigmentación de la sombra que tú apliques va a ser más intensa. Una sea para aplicar. Y la otra va a ser una brochita esponjocita para difuminar. Vamos a estar utilizando un color de color vainilla para sellar nuestro eyeshadow primer que acabamos de aplicar. Así nos estaría quedando. Y esto nos va a ayudar con una sombra de color vainilla. Cualquier color de sombra que sea claro, vas a estar sellando, ya sea con un polvo suelto, un tono de transición. Tiene que ser un color bajito. No vas a empezar de un color negro como color de transición. Tienen que ser colores bajitos. Ya sé que si es un café oscuro, este, tienes ganas de poner café oscuro. Entonces vas a empezar con un color de transición, un color café bajito. Y vas a ir aumentando el color para que se mire un degradado bonito, fino y no se miren colores intensos. Entonces vamos a empezar con un color café bajito. Así. Y vamos a estar difuminando. Ahora vamos a estar causando más intensidad. Este fue nuestro color de transición para nuestras sombras. Y voy a estar aplicando este color café más oscuro. Y si es muy importante difuminar nuestras sombras para que el terminado sea más fino, más bonito. Si se dan cuenta que empezamos de a poquito a intensificar los colores. Empecé con un color bajito, después el que le sigue y ahorita el color negro. Entonces eso es, eso es, eso es la clave para que te quede un bonito difuminado en tus sombras. Es de, de, de los colores vas a ir de, de poquito y vas a ir intensificando más las sombras. Entonces ahorita empezamos así y ahorita voy a estar aplicando este color negro solamente aquí en la esquinita para causar más intensidad. Ahí. Y vamos a estar difuminando. Muy bien. El movimiento es como para brisas, vas a estar moviendo como en movimientos circulares hacia allá, despacio. Eso te va a ayudar, no vas a hacerlo tan fuerte, sino suavecito en movimientos como para brisas. Y vamos a estar difuminando muy bien. Y así se nos, así nos estarían quedando nuestras sombras. Ok, entonces vamos a repetir los mismos pasos que acabamos de hacer en este ojo. Los vamos a estar repitiendo aquí, por si algo no les quedó muy claro. Lo vamos a estar repitiendo, así sea más fácil para ustedes. Entonces vamos, como ya saben, ya apliqué el eyeshadow primer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, vamos a estar difuminando. Sí. ¡Ah! Ya vamos a estar difuminando muy bien. Lo que decía que es muy importante difuminar nuestras sombras. ¡Sí! Así nos ha quedado nuestra sombra.